Ya no me cantes cigarra Tantas, pregonando vas tu muerte Marinero, marinero Dime si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro Que el color de mis pesares Hay la rí Hay la rí Que hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque mi vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Hay la rí Ay la rí Ay la rí Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Y quiero morir cantando Y quiero morir cantando